¡Hi! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy es domingo 1 de septiembre del 2019 y este próximo lunes, o sea mañana, 2 de septiembre, cumplo mi tercera semana de estar en mi último año de preparatoria, es decir, subiré videos durante todo este año y parte del otro hasta terminar mi prepa. El objetivo es que se diviertan ustedes con esto tanto como yo. Tal vez suba videos por día y les contaré lo que sucedió durante ese día en la escuela. Para no aburrirlos les contaré algunas pequeñas cosas del día y obviamente les contaré lo más relevante, ¿no? Estará esto, según yo, divertido. También quiero hacer esto porque sinceramente voy a extrañar la prepa y no precisamente su sistema o las personas, sino aparte de las personas voy a extrañar situaciones y cosas que yo solía hacer ahí y que pues voy a hacer probablemente durante todo este año, mi último año en la prepa. Así que desde el lunes comienzo. Tengo otro canal de YouTube donde subo contenido referente a videojuegos, creepypastas y opiniones de películas. Entonces, cuando entré a la prepa de nuevo, yo pensé que abandonaría mucho mis dos canales por lo mismo de que estaría muy concentrado en la prepa, por ser mi último año y pues quiero salir bien y todo eso. Así que, pues ahora incluso voy a hacer un video diario para este canal, Shooter Jake, y para mi otro canal, uno por semana. Y pues, digamos que fue un aviso de lo que voy a hacer en este canal. Y pues, mañana ya comienzo. Espero estén bien. Los quiero mucho, XD. Nos vemos, XD.